La verdad que tenemos, como siempre y como venimos acostumbrados hace un tiempo, cada 15 días, la expectativa de alguna u otra flexibilización al momento de vencimiento de los decretos. La verdad que se pueden ir flexibilizando muchas actividades gracias a la situación que hoy está mejor a lo que hemos pasado hace un par de meses. Ojalá, ojalá, nosotros hemos acercado algunas propuestas que tienen que ver con algunos rubros que aún están impedidos de trabajar. Vamos a estar en vínculos con otros y seguramente vamos a hacer reuniones para buscarle alternativas. Nosotros desde el municipio siempre consideramos que las actividades productivas tenían que funcionar, que para eso hemos aprendido a usar los barbijos, a tener distanciamiento, a ventilar los ambientes. Me parece que lo que tenemos que hacer es hincapié en que no se relajen las actividades, que tengamos cumplimiento de los protocolos, pero que todas de alguna u otra manera vuelvan a funcionar. Hoy tenemos limitaciones de horarios que antes eran impensadas, limitaciones de capacidades que antes eran impensadas. Bueno, ya adquirimos esos protocolos, ya sabemos cómo llevar adelante las distintas actividades. Ojalá podamos seguir todas por este camino, que no tengamos que retroceder y que todos de alguna manera puedan volver a funcionar. Matías, cuando hablan de algunas propuestas, ¿esto ustedes encaran hacia la extensión y mayor aforo en el caso de los gimnasios, en el caso de las actividades culturales y deportivas? ¿O también se está pensando en esto de salones de fiesta con baile en burbuja? A ver, nosotros, como bien decías, en algunas actividades se plantea horario, aforo, capacidad. Los de los salones de fiestas estamos en contacto con ellos, seguramente en los próximos días vamos a tener una reunión. Sabemos que se van a hacer algunas propuestas de baile por burbujas. Obviamente eso nosotros tenemos que trasladarlo y conversarlo a compromiso, porque hoy por hoy necesitamos que quien rige estos decretos, que la autoridad provincial y principalmente del Ministerio de Salud, acompañen esa propuesta. Nosotros siempre vamos a estar a favor de que estas cosas se hagan.